Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y hayan disfrutado estos días, así que vamos a seguir aprendiendo un poquito más. Les dejo el siguiente tema y espero que les guste. Hablemos sobre las sedas, o sea, las enfermedades diarréicas agudas. La diarrea se define como una alteración en el movimiento característico del intestino, con un incremento en el contenido de agua, volumen o frecuencia de las evacuaciones. Es decir, la deposición de 3 o más veces al día de heces sueltas o líquidas. Es importante decir que la deposición frecuente de heces sólidas no es diarrea, y tampoco la consistencia pastosa de las heces de los bebés amamantados es diarrea. Lamentablemente en la actualidad la diarrea es una de las principales causas de muerte en niños menores de 5 años. Hay varios motivos por los cuales se puede desencadenar un incremento diarrea, como las bacterias, los virus y los parásitos. La complicación más frecuente es la deshidratación. Recuerden que a través de las heces siempre se pierde agua, pero si las heces son líquidas, pues más agua vamos a perder. Para ver que un pequeño esté deshidratado, observaremos que tiene la boca seca, tiene la piel seca, tiene sed, está cansado, está irritable, le duele la cabeza y en el caso de los bebés, puede que se le hunda su fontanela o la orina salga de un color más oscuro. El tratamiento principal te lo dará el médico. Esto será seguido de una dieta, reposo, agua y vida sororal. Así como con otras enfermedades, la manera más eficiente de prevenir las enfermedades diarrea es el lavado de manos con agua y jabón. Otras medidas de prevención es coser bien tus alimentos y lavar las frutas y verduras antes de comerlos. Espero que les haya gustado la explicación chicos y sigamos con nuestra actividad. Los materiales que vas a necesitar son una servilleta, un poco de agua, un plato extendido, plumones de colores y una pluma negra o plumón negro. Una servilleta vas a marcar con una pluma o un plumón la manita de tu pequeño. Después vas a abrir la servilleta y vas a remarcar todo el borde que se marcó también de la manita de tu pequeño. Y te quedará más o menos así. Ahora dibuja diferentes microorganismos o gérmenes sobre la superficie de la manita. Los puedes colorear con plumones de colores. Una vez que lo hayas coloreado, vuelve a doblar tu servilleta por la mitad. En un plato extendido vas a colocar un poco de agua y vas a dejar caer la servilleta sobre él así doblada. Y verán cómo aparecen los gérmenes. Explica de tu pequeño que no importa que no los vea, los gérmenes están ahí y es por eso que es importante el lavado de manos.